Sin muchos ruidos, pero sí con resultados en eventos foráneos al canotaje sin foguero, se ha ganado el reconocimiento de los amantes de los deportes náuticos en la provincia. Aún sin estar en inversiones, la reparación de la academia, pese a ello y otras limitantes de fuerza técnica, se trabaja con la categoría juvenil con la intención de salir del sexto lugar del año anterior. El año pasado yo cogí una medalla de oro y dos de bronce. Este año hemos venido preparándonos, la preparación ha estado bastante buena para mejorar los lugares del año pasado y mejorar el lugar de la provincia. He entrenado bastante duro y me he preparado para una categoría muy fuerte juvenil en mi último año y pienso que es mi primer lugar. Realmente sí decidimos ya desde un mes antes venir para acá, para lo que es la pista de competencia como tal, a entrenar, ya que como mismo tú dijiste, la competencia se va a desarrollar en esta pista. Entonces no hay mejor entrenamiento que en el mismo lugar de competencia. La implementación de prevenciones y estrategias de trabajo con una concepción integral, desde la atención a los atletas con resultados, hasta el trabajo en la captación en la base para la categoría juvenil, es lo que hacen pensar en la continuidad de los resultados de este deporte en la arena internacional, por la calidad de las nuevas figuras. Deportivo, Primitivo González, Noticias Udall.